Música Con los Playmobil que están viendo, comenzamos nuestro tesoro oculto de este mes de julio, Nuria. En esta ocasión es especial. Pues sí, es muy especial porque lo hemos querido dedicar a los niños. La razón es muy sencilla, hasta ahora el archivo recibía visitas de niños desde 12 años hacia arriba, pues universitarios, bachiller, bueno, personas adultas, digamos. Y entre dos queríamos dedicarle un espacio a aquellos niños que eran más pequeños. Lo que pasa es que estos niños somos conscientes de que tienen una capacidad de conocimiento de la historia y de abstracción, de relación, de cosas muy limitada, con lo cual nos encontramos con un gran hándicap. Es decir, cómo podemos transmitir el conocimiento del archivo a esos niños. Y se nos ocurrió hacerlo con un material que yo creo que todos los niños conocen, les es muy familiar, es muy sencillo y divertido. Y son los Playmobil. Sabemos que la historia comienza con la escritura. En la prehistoria no tenemos nada escrito, pero sí que utilizaban los prehistóricos símbolos, la simbología, los dibujos, las pinturas rupestres que hay por toda la península, para comunicarse y para dejar plasmadas sus ideas. Y entonces hemos recreado un campamento prehistórico, donde tenemos aquí las cabañas, las cuevas, con los dibujos que hacían ellos, que normalmente eran animales, plantas o partes del cuerpo para comunicarse. A lo largo de toda la exposición vamos a ver los distintos tipos de soporte, porque nosotros los archiveros trabajamos con los soportes de los documentos. Entonces hemos enfocado este proyecto como una evolución de los soportes y también de la escritura que evoluciona a lo largo de toda la historia. Con todo este material hemos querido que lo que le estamos contando lo puedan tocar. Van a tocar pergamino, el papiro, tablillas de cera... Bueno, lo vamos a ir viendo. ¿Qué encontramos en esta segunda parada? Bueno, pues en esta segunda parada encontramos a Egipto. Los niños van a ver la pirámide que conocen y sobre esa pirámide, como te he dicho antes, vamos a incluir más conocimiento. Y el conocimiento es que en aquella época los egipcios utilizaban la madera, las piedras o el papiro como materia escriptoria. Y aquí tenemos el papiro, que se lo enseñamos a ellos, y lo tocan, es papiro auténtico. Entonces, bueno, pues se quedan un poco boquiabiertos. Y como ven en la pirámide, la escritura que utilizaban eran los jeroglíficos, eran, plasmaban sobre la piedra ideas, ideas, ¿vale? Tenemos aquí al escribano y, bueno, paralelamente al mundo egipcio estaba Mesopotamia, ¿vale? Los sumerios se dieron cuenta de que, bueno, los egipcios utilizaban como 7.000, alrededor de 7.000 dibujos. Entonces, era muy difícil aprender y leer todos esos dibujos. Lo que hicieron los sumerios era conjugar las consonantes y las vocales para formar sílabas y luego, juntando sílabas, formarían las palabras. Y eso lo plasmaron en las tablillas de cera como estas. Estas no son las auténticas, claro. Es una reproducción que los niños, al igual que los papiros, van a tocar, ¿vale? Y se van a hacer una idea. También tenemos, los hebreos, por ejemplo, utilizaron ya la conjunción de sílabas, de consonantes y vocales para formar los primeros libros. Esto es el primer libro, para que te hagas una idea, ¿vale? Con dos, en los extremos estaban dos cañas, ¿vale? Y alrededor de las mismas se utilizaban el papiro, largas cantidades de papiro, ¿vale? Y entonces, bueno, pues pasaban la hoja de esta manera. Esto es muy curioso para ellos porque les ves que uno se pone en una esquina y en otro en otra y tenemos un gran libro. En el mismo punto encuentran documentos muy valiosos actualmente para la ciudad de Segovia de este archivo y para la provincia. Sí, esta exposición, bueno, este proyecto lo situamos en distintas estancias del archivo porque a medida que vamos visitando y transmitiéndole esta información vamos visitando las distintas estancias y les vamos comentando también pues información propia del propio archivo histórico-provencial. De Grecia y Roma, ¿qué les contáis a los más pequeños? Bueno, pues les contamos que los griegos y los romanos recogen el legado de los egipcios es decir, aquí también van a escribir sobre trozos de cerámica esta cerámica se llama ostraca, ¿vale? Y también empiezan a investigar y a ver nuevos soportes, ¿vale? Como por ejemplo las tablillas enceradas que era una especie, pues más o menos como estas que hemos fabricado. Las tablillas de cerámica, la característica principal es que se podía borrar entonces era un documento, se podía reutilizar exactamente y eran más fáciles de llevar, de transportar, eran más ligeros. Aquí ya encontramos documentos valiosos y originales, se mezcla lo didáctico con los documentos propiamente dicho. Sí, es lo que pretendíamos. En el mundo grecolatino ya empiezan a introducir nuevos soportes el pergamino, por ejemplo, porque el papiro de los egipcios era muy caro transportarlo y que llegara a estos lugares. Entonces, empiezan a observar la naturaleza y se fijan en los animales. Entonces, el papiro viene de la piel de los animales tras un proceso de fabricación, ¿vale? Les contamos cómo es el proceso de fabricación del pergamino. Ven en los animales que la piel de los animales lo pueden utilizar como material de la escriptoria, ¿vale? Y de ahí surge el papiro. Tras un proceso de fabricación, ¿vale? Les enseñamos un pergamino. Este es original, ¿vale? Características del pergamino, pues que se puede escribir por ambas caras con lo cual desduplica, ¿vale? Su función. También el pergamino es reutilizado, ¿vale? Se llama palincepto, es decir, sobre la piel escrita rayaban, ¿vale? Raspaban esa tinta y lo volvían a utilizar. Ese pergamino se llamaba, ese pergamino son los palinceptos. Y también utilizaban otro tipo de pergamino que se llama vitela que eran, por lo mismo, piel de animal pero los animales no natos, ¿vale? O los recién nacidos. Esa piel era más cara, digamos. El objetivo es que vayan viendo cómo han evolucionado las técnicas de escritura y que a lo que hoy hemos llegado ha costado muchísimo. Que los documentos que hoy ellos encuentran digitalmente son valiosos por lo que llevan detrás. Exactamente. Así es, Laura. También vemos la evolución de la escritura. Hemos venido de Egipto con los jeroglíficos, los sumerios con la escritura cuneiforme y aquí ya se van introduciendo el griego y el latín. Ya en la Edad Media nos encontramos con los tres estamentos, ¿vale? Los que peleaban, los que defendían el territorio, los campesinos, los que sustentaban a la población, los que trabajaban y pagaban impuestos y el tercer estamento es el clero, la iglesia. Se supone que en la Edad Media estamos en una época de oscurantismo, de misterio, ¿vale? Entonces, la cultura, digamos, que se refugia, que la acapara el clero. La cultura está dentro de los monasterios, ¿vale? Todo lo que está relacionado con la escritura, el papel, la fabricación del papel está en los monasterios y como tal, la lengua que utilizan es el latín, latín es el idioma oficial de la religión. Entonces, nos encontramos con que los documentos están escritos en latín. El material que utilizaban, pues continuamos con el pergamino, con las mismas características y las mismas utilidades, ¿vale? Y aquí también les enseñamos, y ellos tocan, pergaminos auténticos, ¿vale? Entonces, vemos aquí un cantoral, les explicamos que este, por ejemplo, está reciclado, ¿vale? Y está reciclado principalmente por una razón, porque los árabes, que están también representados aquí, con su lengua, que es el árabe, introducen el papel. Entonces, es el momento en que aquellos documentos que han perdido vigencia, o que, por ejemplo, los cantorales los pasan a papel, y los que estaban escritos en pergamino, pues dejan de tener validez para ellos en aquella época y entonces, pues los tiran o los venden al trapero. Y como ya hemos hablado otras veces, Laura, si recuerdas, pues viene un notario y compra este papel para encuadernar sus libros. Y este ha sido el caso. Nos hemos encontrado con la documentación que ha venido aquí, que esta era la guarda. Y aquí tenemos otro documento, otro pergamino, pues exactamente igual. Vemos que aquí está cosido y está reciclado. Con la introducción del papel aparecen nuevos soportes. Por ejemplo, hemos visto el libro enrollado de los hebreos. Aparece ya el libro más o menos tal como lo conocemos ahora, pues con tapas, así en forma, pues con papel. ¿Por qué? Pues porque es mucho más fácil de leerlo, es más ligero y el material es pergamino, utilizando el pergamino, pero ya en formato de libro. Y ya en la última parada les ofrecéis lo que tenemos hoy en nuestro mundo moderno. Pues sí, empezamos, bueno, estamos en el siglo, pasamos por el siglo XV al siglo XVIII hasta la actualidad, ¿vale? Y entonces del siglo XV tenemos la carabela de Colón, ¿vale? Cuando descubrimos Colón, pues hay que establecer allí también unas oficinas administrativas y nos tenemos que comunicar. ¿Y cómo nos comunicamos? Pues a través del barco. Lo que pasa es que en aquella época era una época bélica, ¿vale? Y el mar estaba, bueno, con los piratas, digamos, ¿no? Entonces había barcos que no llegaban y si no llegaban los barcos no llega la documentación. Entonces lo que se hizo era que se mandaban en cinco barcos el mismo documento, lo que se llamó los cinco originales. Alguno llegaría. Entonces la mayoría de la documentación americana está en el Archivo General de Indias y sí que allí se han encontrado duplicados los documentos y es por esta razón, por los cinco originales, ¿vale? En esta época también seguimos con el pergamino, ¿vale? Y pasamos al siglo XVIII exactamente igual. Seguimos con el pergamino, el papel, dependiendo de lo que el usuario quisiera, ¿vale? Pues se podía hacer documentos en pergamino, que eran más valiosos, o en papel. Tenemos aquí a Isabel II, ¿vale? La reina Isabel II es muy importante para los archiveros porque fue ella la que dio la orden de que se creara el cuerpo facultativo de archiveros y bibliotecarios durante su mandato. Y llegamos a la actualidad, ¿vale? A las oficinas administrativas actuales, donde tenemos aquí, por ejemplo, a la, bueno, pues a esta funcionaria con el ordenador, ¿vale? Ya seguimos utilizando el ordenador, pero también vamos introduciendo el documento electrónico con la administración electrónica, que es con la que nos estamos peleando actualmente. En este recorrido también mostráis las diferentes máquinas, como el ordenador, que nos han servido a lo largo de la historia para escribir. Pues sí, para que se hagan una idea, porque los niños de esta época, a la época que les ha tocado vivir, han nacido ya casi con el móvil en la mano, o las tablets, y no se dan cuenta que han existido otras máquinas anteriores. Un recorrido para los niños de primaria que acabáis de iniciar, pero con fuerza, porque ya han participado numerosos niños. Pues sí, ya han venido del Colegio Oresma la semana pasada, y la verdad que han quedado muy contentos. ¿Qué hay que hacer si se quiere venir aquí a hacer esta visita especialmente dedicada a los niños de primaria? Bueno, pues simplemente contactar con el archivo a través de su página web, que es archivo.segovia.es, o llamar al teléfono del archivo. Pues Nuria, nosotros así nos despedimos. Ya sí, volvemos en el mes de septiembre. Te dejamos un mesecito de descanso para preparar la siguiente sección. Muchísimas gracias. A vosotros, gracias.